Bien, antes de meternos en la entrevista, no puedo no preguntarte, pastel de papa con masa o sin masa, dulce. Acá está la grieta, a ver. Yo soy de los que les gusta el pastel de papa con masa y dulce también. ¡Bien! ¡Era nuestra! Yo me voy a encargar de que esta nota sea hermosa y salgan todos los medios del mundo, te lo prometo. Por favor. Bueno, Sofi, comentaba al principio, últimamente Mindfulness, una palabra que estamos escuchando muchísimo, pero seguramente muchos por ahí desconocen de qué se trata. Totalmente. ¿Qué es? Es algo que se escucha mucho y Mindfulness lo que tenemos que entender es que se traduce, o para nuestro lenguaje lo podemos también encontrar como atención plena. Cuando escuchamos atención plena es lo mismo que Mindfulness. Y el Mindfulness es despertar al momento presente. Sí, es una manera, es un camino, es una actitud ante la vida, digamos, en la que vamos cultivando y potenciando esta capacidad de estar presentes, de ser conscientes de lo que hacemos cuando lo hacemos. No sé si han notado que muchas veces de repente hacemos un montón de cosas en el día a día y no nos damos ni cuenta. Sí, no escuchamos. No escuchamos, o vamos ahí medio en piloto automático sin realmente sentir lo que estamos haciendo o hacerlo de una manera consciente. Entonces el Mindfulness lo que nos ayuda a través de distintas prácticas es esto, a cultivar nuestra presencia, a estar cada día un poquito más en donde estamos, presentes, conscientes de lo que estamos haciendo cuando lo estamos haciendo. Bien, y esto es una aplicación para los que no saben, es un método. Filosofía de vida, gimnasia. Bueno, hay, en realidad es un método de vida, yo les diría. ¿Viste que hay aplicaciones? Te lo pregunto porque vos te metés en algún app o algo y te dicen Mindfulness. Exacto, hay muchas aplicaciones hoy en día que nos pueden ayudar a cultivar esta atención plena al momento presente, pero es muy importante y para mí lo maravilloso del Mindfulness es que entendamos que tiene como dos patas fundamentales, que está la meditación formal, la práctica formal y la práctica informal. La práctica formal es la meditación como todos lo conocemos, sentados cada día en silencio, con una actitud y una postura determinada. Pero la parte interesante del Mindfulness es la meditación informal, esa que podemos llevar a cabo en la vida cotidiana. Es decir, no necesito necesariamente sentarme durante 20 minutos en silencio a meditar, sino que puedo meditar en movimiento, en lo que hago cada día. O sea, la vida cotidiana se convierte en el espacio ideal para cultivar la atención plena, para estar en contacto con lo que estoy haciendo. ¿Qué quiero decir? Yo me lavo los dientes cada día, me preparo un café, preparo la comida, de hecho como, manejo y todo eso lo voy haciendo de una manera como muy automática. Es una rutina, ¿no? Como está muy aprendido. Entonces no pongo atención ahí. La idea del Mindfulness es que desactivemos ese piloto automático en primera instancia y la vida cotidiana se transforma en un escenario perfecto para meditar. Para meditar en movimiento. A veces la meditación, estamos acostumbrados a ver por ahí a personas en una actitud muy, ¿no? Sí, muy preparado, muy zen, ¿no? Como que para meditar tenés que prepararte, poner una música, poner velas, humo, desconectarte y poder meditar. Y estás diciendo todo lo contrario. Claro, quizás hay mucha gente que piensa que es muy difícil llegar a ese estado. Claro, exacto. No es que no sea necesario dedicarnos este rato para la práctica formal, que es lo que acabas de describir, pero vivimos en un mundo occidental con una cultura con la que nacimos muy distinta. Entonces no podemos trasladar lo que hacen en Oriente y los budistas quizás igual a nuestra cultura y a nuestro modo de vida. La idea del Mindfulness es que lo adaptemos un poco, que empecemos como a degustar el sabor que tiene, estar presentes, pero de una manera por ahí más práctica o más accesible. Esta es la puerta de entrada. No quiere decir que después no vayamos a intentar cultivar esta actitud de la postura, la meditación formal. Pero la puerta de entrada es el día a día, la vida cotidiana, la puntita del iceberg, digamos. Entonces vamos a la vida cotidiana y podemos empezar a practicar la atención plena, que es como una reconexión con el momento presente. Además, súper necesario creo que este año y monedas que llevamos, que creo que estamos todos pensando a futuro. ¿Cuándo saldrá la vacuna? ¿Cuándo me tocará la vacuna? ¿Cuándo le toca a mi familia? ¿Me enfermaré? Estamos con la cabeza buscando ya la solución. Por razones obvias que estamos transitando de COVID, pero me parece súper necesario volver a esto de la raíz y el presente. Totalmente, de hecho has dicho algo clave y es esta desconexión con lo que estoy haciendo. Cuando lo estoy haciendo, lo que sucede es como ya he aprendido estas cosas, a lavarme los dientes, a manejar, a lo que sea. Me voy al mundo mental y empiezo a pensar, ¿no? Empiezo a ir para adelante y para atrás con mis pensamientos y eso me desconecta de lo que está pasando ahora. Y lo que, digamos, sucede con viajar todo el tiempo a este mundo mental y quedarme en el pasado o en el futuro con mis pensamientos, es que aumenta el estrés y la ansiedad. Sí, estar en el pasado es... Y en el futuro también, porque estás constantemente carburando... Es el ansioso, el del futuro. Sofía, nos están viendo y se preguntan, bueno, ¿cómo podemos empezar a aplicar esto en nuestras vidas? Porque realmente lo necesitamos. Necesitamos bajar un cambio, relajarnos y disfrutar el aquí y el ahora y ser consciente del presente. Exacto. Bueno, la forma de volver al presente y empezar a practicar la atención plena en la vida cotidiana tiene que ver con volver al cuerpo. Yo les pido a todos que tomen contacto con su cuerpo y con los sentidos. ¿Sí? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué estoy oliendo? Acá hay un olor muy especial que es ineludible. O sea, no saben lo que es. Claro, pero bueno, esto es parte de ser consciente y empezar a trabajar la atención plena en la vida cotidiana. Yo puedo estar acá hablando con ustedes, pero soy consciente de que ya empiezo a sentir la cebollita, el rehogado. Al mismo tiempo tomo conciencia de la postura de mi cuerpo. Y también tomar conciencia de las personas que están con nosotros. Exactamente. Si yo empiezo a tomar contacto conmigo, con lo que estoy sintiendo, con lo que está la información que está entrando a través de mis sentidos, yo tengo un registro más consciente de mí misma y al mismo tiempo eso me va a relacionar de otra manera con el entorno. En el momento en que empezamos a conectar con nuestro cuerpo, con nuestros sentidos, conectamos con nuestro momento presente y por consecuencia empezamos a establecer relaciones de otro modo, a registrar al otro de otra manera. Es impresionante. Es impresionante. Mirá, hay un ejercicio que está buenísimo que es el del reconocimiento y saber qué tan atento está uno a lo que le pasa acá. Es como que, por ejemplo, yo le diga a Lucas y te diga a vos, Sofi, que cierren los ojos y les pregunte, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio, cierran los ojos. Yo te pregunto, Sofía, ¿qué tiene puesto Lucas? Ay, una campera negra. Muy bien. ¿Qué más? Unas zapatillas muy bonitas, que son de cuero, una remera blanca con una escritura, ¿no? Muy bien, muy bien. Y bueno, creo que tiene un jean. Perfecto. ¿Descalo, Sofía, a ver, Luqui? Y un tatuaje, un tatuaje divino. Un tatuaje hermoso. Y Sofía, ¿qué tienen puesto? Una remera blanca, una campera color nude y un jean, si no recuerdo. ¿Un jean de qué color? Negro. ¿Y en los pies? Zapatos creo que del mismo color o engamados con la campera. ¿Que la campera? Mirá que observador. Mirá que observador. Bueno, ahora les abren los ojos. Bueno, dice, no estamos tan mal. Este ejercicio, y cambié ahora de rol, nada que ver porque ya es la entrevistada, pero está buenísimo. Bueno, pero está muy bien. Pero que está buenísimo para que lo hagan en casa con los chicos o lo que está en tu casa, arriba de la mesa, porque sirve muchísimo para aplicar esto al presente, el aquí y el ahora. ¿Qué es lo que hay? Ver que tan concentrada estás con lo que estás viviendo. Pero es que en el lugar, o sea, ni siquiera es que te diga, no sé, la semana pasada, ahora. Sí, sí, ahora, ahora, todo lo que está ahora. De hecho, hay unas cualidades muy importantes que yo invitaría a todos a recuperar, que son las cualidades que tienen los niños. De forma natural, los niños son curiosos, se asombran a todo lo que está sucediendo a su alrededor y tienen un contacto con su cuerpo muy estrecho, ¿no? Como todo el tiempo están saltando, moviéndose. Y me lo digas. Exacto. Y la mente de principiante. Yo les pido a todos, saquémonos esto de que somos expertos, de que ya sabemos todo, que no tenemos nada que aprender y empecemos a entrar en contacto con las cuestiones de la vida cotidiana como si fuésemos principiantes. Yo, el ejercicio que les voy a regalar hoy y que los invito a todos es a que elijan alguna actividad cotidiana, alguna rutina de su día para que trabajemos sobre eso. Bueno, elija cada uno algo que haga en su día a día, como lavarse los dientes, vestirse, comer. Elijan ahora algo y díganme qué van a decir. ¿Te lo decimos? Sí. Sí, vestirme, cambiarme. ¿Vestir de la mañana? Yo el que más tengo presente es el vestir a mi hija, a la jardín. Perfecto. Bueno, esas son rutinas de su día a día y como ya tienen los movimientos muy aprendidos, ya saben cómo es vestirse o cambiar a tu hija, bueno, en ese momento nuestra mente empieza a viajar porque no necesita estar ahí, porque ya sabemos cómo se hace. Entonces los invito a que a partir de mañana, cuando se levanten y te tengas que cambiar o vestir a tu hija y a la gente lo que pueda elegir de su vida cotidiana, lo hagan de manera consciente y cómo se hace, volviendo a los sentidos. Volvemos a conectar con las texturas, las temperaturas, qué estoy oliendo, qué estoy viendo, cuáles son los sonidos, cuándo me he visto, qué voy sintiendo en el cuerpo, cómo se siente, no tener la ropa y empezar a vestirlo. Bueno, conectemos con el cuerpo y con lo que estamos sintiendo. Y hay dos truquitos muy importantes que ayudan a esto de desactivar los pilotos automáticos, que son ralentizar. Vamos a ralentizar. Yo no les pido que los que les lleva o les puede llevar 10 o 5 minutos, pase a llevarles una hora, pero sí a ralentizar un poquito los movimientos, porque eso ayuda a afinar la percepción y la conciencia de lo que estoy haciendo cuando lo estoy haciendo. Entonces, ralentizo un poco el movimiento y además intento desconectar de pantallas. ¿Sí? Claro. Quizás cuando me levanto, lo primero que hago, además son gajes del oficio, vamos directamente al celular para ver qué hay. Bueno, les pido que se tomen un ratito o en el momento que deciden desactivar su piloto automático, quizás sea cocinar y demás. Bueno, dejamos la pantalla de lado y conectamos con el momento presente. Volvemos a los sentidos. Perfecto. Es volver a esto, al presente, ser consciente de lo que pasa y de prestar atención a lo que tenemos alrededor. Exacto. Y a poco ir incorporándonos para tomar esta filosofía de vida súper interesante. Bueno.